En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Quiero seguir estas meditaciones con ustedes sobre virtudes y vicios. Hoy hablamos de la ira. La ira es un peligro para uno mismo y para otros. La ira, en efecto, es un pecado capital, del que se derivan otros muchos pecados, especialmente contra la caridad y contra la justicia. Este pecado tiene sus grados, que van desde la impaciencia, el mal humor, hasta el furor y el odio, pasando por la irritación y la violencia. La Sagrada Escritura nos dice que la ira lleva a la injusticia, Proverbios 14, 17. Acarrea desgracia, mina la salud, impide la misericordia divina y hasta trae el juicio de Dios, Proverbios 27, 4, Ecclesiastes 28, 5. El sabio, al contrario, el hombre sabio es longánimo, tiene grande alma. El iracundo es un necio, dice la Biblia, Proverbios 14, 29. La ira es incompatible con la sabiduría. El Señor Jesús nos proviene del arbitrario enojo contra los hombres, pues se equivale al homicidio. El que se enoja como un loco, es un homicida, dice Cristo, San Mateo 5, 22. Y la ira conduce a dichos y hechos que no pueden ser justos delante de Dios. Entonces, cuando está enojado, debe calmarse, debe tener paciencia, debe pedir a Jesús ayuda y paciencia. San Pablo nos dice que la ira produce un daño grave, Colosenses 3, 8, Efesios 4, 31. Al contrario, la caridad no se irrita, 1 Corintios 3, 5. El colérico atenta contra los derechos de Dios. Tremendo esto, el colérico, el iracundo, el enojón, atenta contra los derechos de Dios, Romanos 12, 19. Da lugar al diablo, porque el pecado acecha las puertas del iracundo. El pecado acecha las puertas del iracundo. Efesios 4, 26. A la ira sigue el juicio de Dios, Colosenses 3, 8, Apocalipsis 11, 18. Por eso el cristiano no ha de irritarse ni provocar a otros a ira. Efesios 6, 4. El que está cerca de Dios ha de dominar esta pasión de la ira. El que está cerca de Dios ha de dominar esta pasión, dice San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2, 8 y Tito 1, 7. La ira causa de muchos problemas, muchas lágrimas, muchos divorcios, muchas miserias en la sociedad. Pidamos cada mañana a Jesús, dulce, mazo de corazón, que nos ayude a dominarnos. La ira está estrechamente relacionada con la soberbia. Ahí vemos Tarasín. La ira está estrechamente relacionada con la soberbia. Las dificultades son siempre para el soberbio un mal, porque ante ella se siente postergado. La soberbia responde entonces, mediante la ira, que surge cuando se pretende rechazar a un agresor injusto con procedimientos desproporcionados, o bien cuando se reacciona airadamente sin tener que rechazar a ningún agresor. Para que la reacción sea proporcionada, debe ser justa por objeto moderado en cuanto al ejercicio y caritativa en la intención. La ira, según el Papa San Gregorio Magno, es un gran obstáculo para el adelantamiento espiritual, porque hace perder la prudencia, la amabilidad, el espíritu de justicia y el recogimiento. Muchos daños. La ira impide el progreso espiritual. Hace perder la prudencia, amabilidad, espíritu de justicia y recogimiento. Para poner remedio a este pecado capital o origen de otros muchos, es necesario reflexionar antes de hablar, antes de obrar, despertar la afabilidad y la serenidad, rechazando el fanatismo y cualquier forma de aposentamiento desordenado, sin dialogar con el enojo, olvidar las injurias, rechazar sospechas. En general, toda forma de pesimismo y de amargura, rechazar todo esto, sobre todo pedirlo en la oración, pedir a Jesús cada día de ser dulce y manso de corazón. Cuando la ira haya desencarnado el odio, se recomienda acudir a la mansedumbre, recordando el ejemplo de Jesucristo que llamó amigo a Judas, en ausencia pedir a Dios que nos perdone como nosotros también perdonamos a nuestros deudores a los que nos hicieron daño. Al luchar contra la ira, aumente la virtud de la paciencia, mediante la que afrontamos con fortaleza las dificultades. Es la gracia que pido por todos y cada uno de ustedes. Veamos ahora lo que dice la Sagrada Biblia acerca de la ira. Es importante esto también. El que se venga será víctima de la venganza del Señor, que le pedirá exacta cuenta de sus pecados. El que se venga será víctima de la venganza del Señor, que le pedirá exacta cuenta de sus pecados. ¿Guarda el hombre rencor contra el hombre e irá pedir a Dios curación? ¿No tiene misericordia de su semejante y va a suplicar por sus pecados? Siendo carne guarda rencor, ¿quién va a tener piedad de sus delitos? Acuérdate de tus possemerías y no tengas odio, dice el libro de Ecclesiástico 28.6, 3 a 6. El hombre no puede pedir a Dios si guarda rencor en su corazón. Aléjate de contiendas y amoniarás los pecados, porque el hombre lacundo enciende las contiendas. El hombre pecador siembra la turbación entre amigos y en medio de los que en paz están arroja la calumnia. Eso tampoco no viene de Dios. Ecclesiástico 28.10 Al tenor del combustible se enciende y se alimenta el fuego, y según el poder del hombre así es su ira. Según su riqueza crece su cólera, y se enciende según la violencia de la disputa. Pendencia súbita alumbra el fuego, erínea apresurada hace correr la sangre. Si soplas sobre brasas las enciendas, y si escupes sobre ellas las apagas, ambas cosas proceden de tu boca. Con otras palabras, con tu boca usted puede causar muchos problemas o traer la paz. Ecclesiástico 28.12 Toda amargura, ira y enojo y gritería, destiérrese de vosotros, dice San Pablo. Efesios 4.31 Toda amargura, ira y enojo y gritería, destiérrese de vosotros. Y Santiago dice, Sea todo hombre refrenado en la ira, porque la ira del hombre no se complace con la justicia de Dios. Si os enojáis, no queráis pecar, no sea que os ponga el sol estando airados, enojados. Efesios 4.26 Entonces, queridos hermanos, si pasa algo, y bien, antes que el sol se vaya, uno debe hacer la paz con el prójimo. Cristo dice cosas muy grandes. Quien quiera que tome ojeriza contra su hermano, merecerá que el juez lo condene. Si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Después ofrezca tu sacrificio. San Mateo 5.23 Si alguno dice, Yo amo a Dios, al paso que odia a su hermana, hermano, es un mentiroso. El que dice, Amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Primera San Juan 4.20 Con doblez esconde su rencor, pero su malicia se descubrirá ante lo demás. Proverbios 26.26 Y finalmente San Juan dice, El que aborreza a su hermano está en tinieblas. Anda oscura sin saber a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Primera San Juan 2.11 Ya en el Antiguo Testamento Dios había dicho, No odies en tu corazón a tu hermano, pero repréndele para no cegarte tú por él con un pecado. Entonces tenemos que corregir, hermanos, pero no odiar, no odiar. La ira es un movimiento que impulsa a vengarse de las injurias recibidas. En comparación del odio, la ira no es más que una mota de paja, pero si la fomentas, llegará a viga. Si la desarraigas, y la arrojas, no es nada. Entonces uno debe dominarse, pedir a Dios ayuda, rezar, y pedir a Jesús dulce y manso de corazón que haga nuestro corazón semejante a lo suyo. Pedir a Dios ayuda, pedir también que debemos dar cuentas a Dios de nuestra ira. La Iglesia de Jesucristo